...de luna... Bueno señores, en vivo y en directo, seguimos para la radio y para la televisión, Radio Imagen, un programa de radio pero con imagen. Y estamos con Hilda Ugueto de Giraudo, que nuevamente nos sorprende, y la verdad que gratamente. Yo le decía a Hilda el otro día, qué lindo cuando uno tiene esa vocación de escribir, y lo puede hacer, y puede editar un libro, dos, tres, cuatro... ¿Cuántos libros ya, Hilda? Buenas tardes. Buenas tardes, Mateo. Y bueno, ya es el séptimo libro. Séptimo. Y bueno, es una novela. ¿Esta es la primera novela? Es la primera novela. Es la primera, parece. Sí, porque yo comencé con la poesía. Claro. ¿No es cierto? Dos libros de poesía, después una narrativa, después otra poesía porque era como... Ya eso se había publicado en la Guía Cultural de Córdoba. Claro. Y eran mis padres, bueno, y realmente tenía que hacerlo, ¿no? Claro, claro. Una deuda con ellos. Sí, sí, sí. Y bueno, después un trabajo histórico de la Iglesia de Hernando, de las capillas de la zona, que soy coautora de ese libro, ¿cierto? Y bueno, y Pinceladas Verdes este año también, narrativa, ecología, medio ambiente. Y bueno, y ahora la novela, ¿no? Una cosa que a mí particularmente me apasiona, el tema de la novela. Yo si tuviera que escribir, escribiría una novela. No sé si me saldría el título, pero es algo que siempre me apasionó. Y cuando agarro un libro, cuando voy a un lugar donde hay muchos libros, por lo general agarro novelas, ¿no? A veces no las compro, no las leo, o algunas sí las leo. Pero digo porque el autor, el que hace una novela, realmente necesita de, primero, de una base, de una música inspiradora, de un tema, no sé si de una vivencia, pero realmente escribir una novela es largarse en aguas profundas. Sí, sí, la verdad que es en aguas profundas, pero lo disfrute mucho. Porque, bueno, aparte es una novela un poquito especial, porque se refiere un poquito a la violencia intrafamiliar. Es muy actual. Es una familia como tantas en nuestra comunidad, ¿no es cierto? Luciana, Abel, dos hijas, Vanessa, Anita. Bueno, y todo lo que se vive, digamos, en esa casa, en ese hogar, digamos así, ¿no? Y bueno, esta mujer sufre mucho esa violencia de género, ¿no? Que no solamente es física, porque a veces cuando es física lastima el cuerpo, pero en este caso la violencia es también psicológica y espiritual. Y bueno, y no cuento el desenlace porque... Obvio. En un momento donde se está haciendo una gran movida con esto del género, ¿no? En la República Argentina, estamos viendo en todo momento, hoy se está tratando más que nunca de proteger a la mujer sobre la violencia, ¿no? Sí, sobre la violencia. Digo, sale el libro en un momento justo. Sale en un momento justo, porque hay mucho maltrato, ¿eh? No solamente me refiero en la pareja, en el matrimonio, porque hay muchos matrimonios que funcionan muy bien, como todo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y hay mucha, bueno, con los niños, a veces con los ancianos, en los trabajos, ¿no? Escuchamos todos los días noticias de mucha violencia. Yo hablando con algunos amigos míos en Córdoba, me decían, bueno, y inclusive también tuve con José Luis, que el otro día lo estuvo viendo a tu libro en la Feria del Libro en Córdoba, y me decía que, bueno, que ya algunas personas que lo han visto, que lo han leído, que algunas críticas inclusive que han salido en Córdoba, que hablan muy lindo, que hablan muy bien de tu novela. Creo que esto también es un putampi inicial bueno, ¿no? Porque arrancar con un libro y ponerlo en la Feria del Libro en Córdoba, me parece que es un paso trascendental, ¿no? ¿Ahí entraste con la solapa o entraste...? Entré con Ediciones del Boulevard. Ah, Ediciones del Boulevard. ¿Quién son los que editaron? Sí, la verdad que yo tengo los libros en este momento en dos stands. En el de la solapa, los primeros, porque los primeros yo no los saqué por la cámara del libro, entonces están en el número 217 de la Asociación Cultural La Solapa. Y estos libros están en Ediciones del Boulevard, en el stand número 323. O sea, tengo en dos stands. En dos stands. Sí. Bueno, y las expectativas de presentarlo en tu casa, de presentarlo en Hernando, que siempre debe tener un algo, ¿no? Sí, sí. Un algo especial. Tiene algo muy especial, Hernando, ¿no? Es mi ciudad, mis raíces, mis alas también, ¿no es cierto? Porque está bueno, está todo, ¿no? Mi familia, las instituciones, cuáles trabajo, a lo que tanto quiero. Bueno, toda mi gente. Toda mi gente que, bueno, a través de tantos años nos queremos, ¿no? Con todos. Claro, claro. ¿Y cómo nace esta idea de escribir una novela? Bueno, de escribir una novela porque la verdad yo empecé con la poesía. Porque empecé con hacer muchos talleres literarios a formarme con Lucila Vitale. Y ella es una poeta por excelencia. Claro, claro. Y bueno, es como que me inculcaba y me decía mucho y que la poesía, que la poesía en ese momento estaba... Claro, sí, sí, claro. Bueno, era el momento de la poesía, está bien, con algo hay que comenzar, ¿no es cierto? Pero después entré con Cuentos de Vida, ese libro de cuentos, ¿no es cierto? En la narrativa, bueno, Pinceladas Verde, La Historia de la Iglesia de Hernando, muchos libros con narrativa. Y bueno, y me encuentro muy cómoda con narrativa. Tal es así que ya comencé a escribir otra novela porque esta que presento ya hace varios años que... Que la venís trabajando. Dando vueltas, trabajando, porque bueno, no, no, parece tan fácil... Y no, claro, eso te iba a preguntar. No es tan fácil. Debe tener unos entretelones bárbaros el tema de editar un libro, ¿no? Sí, tiene muchos entretelones, más que yo... Porque dicen que lo escrito... Escrito queda. Escrito queda. Claro, entonces los libros tienen que salir bien, al margen de lo que les guste, ¿no es cierto? Al público, lo que uno escribe, pero es una gran responsabilidad social. Porque uno lo que escribe, lo lee la gente y... ¿Cuántas páginas tiene este libro? No, no, es una novela, pero es una novela pequeña. Está, está. Pero de un contenido muy profundo. Sí, sí, sí. Tiene más o menos 150 páginas. Sí, sí. Muy pequeñas. Que no es poca cosa. No, en poco tiempo. Claro, que también por ahí está bueno. Está bueno. No sé, no sé si a todos los lectores le pasa lo que me pasa a mí. Yo voy, por ejemplo, cuando vamos a Córdoba me gusta mucho... Yo soy muy lector, muy lector. Y me voy a a veces al Dinosaurio Mall, por ejemplo, y me meto ahí donde están todos los libros y los miro a todos. A veces compro uno o dos, pero los miro y los ojeo a todos. Y no sé por qué será que cuando veo libros muy grandes es como que le disparo. Claro. En sí, no sé, me gustan esos libros que uno los puede empezar cuando mucho un par de días, o si es posible en una sola vez, terminarlo de leer, ¿no? Bueno, pero bueno, son gustos. Yo creo que este libro es para eso, para ti. Ahora es una novela que es fuerte, ¿no? Claro, claro. Porque el tema de la violencia intrafaminal es fuerte. Sí, sí, sí. Pero deja un mensaje, ¿no? Seguro. Que cuando no hay amor, tolerancia, comprensión, respeto, las cuatro patas de una mesa... Sí, sí, claro. Bueno, se viene abajo la mesa y se rompe, y se rompe la familia, ¿no? Sí, sí, se rompe toda la estructura, claro. Se rompe la estructura, por eso es una novela que es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Hilda, sé que a las siete y media tenés otro compromiso. Te agradezco que hayas venido, recordemos entonces, porque se va a hacer en la Sociedad Italiana este jueves, ¿no? Iba a ser primero en el Salón Cultural, pero ahora se cambió. Sí, en el Salón Cultural, pero por una cuestión de espacio. Claro. Porque los artesanos el viernes tienen, no sé, una actividad y en el Salón Doctor Raúl Ricardo Alfonsín, ¿no es cierto? Está lleno de elementos de ellos. Claro. Abajo, arriba. Claro, claro. Entonces, sería engorroso, ¿no es cierto? Sí, mover todo eso. Mover todo eso. Además, tenemos un lugar como la Sociedad Italiana. Sí, que es nuestro también. Sí, frente a la plaza, un lugar hermoso. De nuestros ancestros, ¿no? Sí, sí. Veintitreinta en puntos. Veintitreinta en puntos. Vamos a comenzar muy puntuales, va a ser breve, lo va a presentar la licenciada Raquel Buccio. Pero bueno, el tema es un tema, una novela muy netamente psicológica. Claro. Y bueno, vamos a, va a ser rapidito porque es novela, ¿no es cierto? Es una cosa así muy sobria, tiene que ser la presentación rápida y bueno. Sí, 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 ya leerla, después la vamos a leer en casa. Claro, así que vamos a ser bastante puntuales. Qué lindo. Bueno, gracias por haber venido, Hilda. Te felicito por el empuje, por la fuerza, por el coraje, ¿eh? Porque siempre cuando uno emprende algo hay que tener ese coraje también, esa convicción que sé que la tenés. Sos una persona llena de fe, llena de espíritu, llena de luz, así que no te debe costar mucho. Pero bueno, te deseo que tengas, que ande bien el libro, ¿no? Yo creo que cuando uno hace estas cosas también las hace para que la gente las vea, las lea y las aproveche. Así que te felicito y nos vemos el jueves. Gracias, Mateo. Gracias, FM2000. Y los espero, te espero a ti y a todos. Bueno. Gracias. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Bueno, segunda pausa porque después tengo de todos los tenores. Hay notas, bueno, un fin de semana muy movido. No creo que lleguemos a pasar todo esta noche, pero bueno, por lo menos un poquito de cada cosa. Está la semana provincial del estudiante, tengo toda la movida del básquetbol, hemos estado en Las Perdices, hemos estado en Ticinio, hemos estado en Tancacha, hemos estado en Punta del Agua, qué sé yo, no sé dónde no hemos estado. Así que bueno, lo que no salga hoy, saldrá mañana o pasado. Pero hoy vamos a dar prioridad a lo más nuevito. Ahí volvemos, no se vaya.